Tengo demonios en mi mente, quieren que hagan maldad Estoy en el punto de ver cuando mi animal Un chaleco anti-bala más caro pa' agardear Tengo ganas de disparar a los que hablan en mi Tengo demonios en mi mente, quieren que hagan maldad Estoy en el punto de ver cuando mi animal Un chaleco anti-bala más caro pa' agardear Tengo ganas de disparar a los que hablan en mi Se hacen las 3 y sigo fumando pernos En el estudio demostró de lo que estoy hecho Bajamos de la auto pa' perdejar en el techo Me pararon los pacos y pa' ti yo no tengo Se hacen las 3 y sigo fumando pernos En el estudio demostró de lo que estoy hecho Bajamos de la auto pa' perdejar en el techo Me pararon los pacos y pa' ti yo no tengo Es amada como tu coca Estás pensando que estoy con otra Pero sí que estoy en otra mamá Pero trabajo de milla Fumando brown, fumando verde, fumando billete El clan puta tú eres fumándome los cheles Tengo demonios en mi mente, quieren que hagan maldad Estoy en el punto de ver cuando mi animal Un chaleco anti-bala más caro pa' agardear Tengo ganas de disparar a los que hablan en mi Tengo demonios en mi mente, quieren que hagan maldad Yo estoy en el punto de ver cuando mi animal Con chaleco anti-bala más caro pa' agardear Tengo ganas de disparar a los que hablan de mi Y cuántas veces te lo dije mami Si tú quieres ma' y más las veces te lo dije mami Yeah 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 Cuente pa' acá tú a mi shorty Cuente pa' acá tú a mi shorty Cuente pa' acá tú a mi shorty Y saca la 40 Si no estás en mesa Si tú quieres verme, comprenda la armada Y todo el Che Habana No hay yo en mi Tana La cartera ya ardebosa porque le metimos ganas Tengo demonios en mi mente, quieren que hagan maldad Estoy en el punto de ver cuando mi animal Un chaleco anti-bala más caro pa' agardear Tengo ganas de disparar a los que hablan de mi Tengo demonios en mi mente, quieren que hagan maldad Estoy en el punto de ver cuando mi animal Con chaleco anti-bala más caro pa' agardear Tengo ganas de disparar a los que hablan de mi Qué rico lo que están preparando ma' funky Tengo ganas de disparar a México Luego 45оть can mattinas de disparar a la обязательно ¡Tengo ganas de disparar a la gente! Tengo ganas de dispar م Gracias por ver el video.